21 partidos, los toros han sobreanotado a los escarlatas 120-83. El batazo que va buscando Sosa en el left field, la bola picó y está Franchi Cordero anclando en segunda. Grandes ligas. Roletazo que espera el segunda base, Castillo a primera por la 43, Falla Sosa a primera. Nova con su picheo, batazo que tiene el campo corto de aire, segundo out de la entrada. El batazo lento, Castro el empezalista, primera, safe. La multimedia de los toros del este. Ahí está el batazo que tiene el campo corto jugando prácticamente en terreno de la segunda base por la 63. Primero out de la entrada, cita al corral esta noche. Le tira y abanica Florimón, se va ponchado, segundo out de la entrada. Ahí está el batazo, vamos a ver, viene hacia adelante el left field, ya levantó el guante, capturó, finalizó la entrada. Así es, bajita la cuarta mala transferencia para Urbaez, va a primer. El lanzamiento aquí viene, batazo que tiene el primera base y pisa 3-3, se corre hasta la segunda el corredor Urbaez. Le tiró y falló, se va ponchado Sosa, primera out de la entrada, aquí viene su lanzamiento. Lento el batazo, vamos a ver, tercera base, buena la atrapada, primera, 53 con Urbaez. El antesalista. La pelota está en el aire, altísimo, va a dar tiempo para todo. El patrullero central, liberado, levantó el guante y capturó. Parte de Luis Lluberes, nuestro agarrador de radio. Línea de hit por el medio del terreno. Hit, bang, cero gol, un strike en su cuenta. No va hacia el plato, la pelota está en el aire. Ningún problema para el segunda base. Iván Castillo levantó el guante y capturó, primera out de la entrada. Han maniatado a la ofensiva contraria cada uno. Otro fly, el centrocampista, el left fielder, es su terreno. Levantó el guante y capturó, segundo de la entrada. Roletazo que tiene González, el campo corto le pasó al segunda base. 6-4, force out, terminó la entrada. Al team. Al atrevimiento de hacerle esta pregunta a Contreras. Ahí va la línea de hit para el right field. Equipo que tiene fanáticos en muchísima parte del mundo. Pelota en el aire, vamos a ver. Salió Pujols. A zona FAU, Pujols, Pujols, Pujols. Ahí atrapa la pelota para el primero out de la entrada. El picheo aquí viene, batazo para el right field. Se mueve hacia la raya, el patrullero derecho captura a tercer out de la entrada. Tan fácil. La disquelice, están en la ciudad de Nueva York. Línea de hit para el jardín central de la cruz. Va cortando la pelota, corrió para la segunda. Allá va el tiro, fue desviado. De haber sido próximo a la... ...sentantes en todo el país. Está sacando batazo peligroso. ¡El left field! Pero la pelota cayó. Va a ser una gran atrapada ahí. Sosa, sí que hay leones en las esquinas. 16 remolts. Batazo que va buscando el left field. La tiene Sosa, captura, se desprende el corredor que está en tercera. Y viene ya anotando la primera para el equipo de los leones. Llámanos al 809-859-60-00. Roletazo que tiene el segunda base en el fondo a primera. Se produce el out. Aquí viene. Le tiró y falló. O'Brien se va ponchado. Y Luba envía hacia el plato. El batazo lo procura el campo corto. A primera, tercera de la entrada. Y bueno, de inmediato aportando para el equipo rojo. El toque de pelota, el tercera base. Bueno, se quedó con ella porque había salido el primera base. Su picheo aquí viene. Le tiró y falló. Se va ponchado. Hay un toro amarrado. La pelota en el aire. El centrocampista. Liberato. Levantó el guante y capturó tercero de la entrada. Responsable con su juego. Ahí está sacando el batazo de hit para el right field. Pujols está en primera. Hit. Se fue el corredor. Ahí va el batazo de línea. O la pica de hit para el right field. Hay leones en las esquinas. Que no es el toro lío. Batazo corto. Picó de hit. Viene una más para los leones. Y ahora ganan dos por cero. Hit. Se fueron los corredores. El tiro a tercera. Es malo. Ahora sí van a rendir. Viene una. Y el corredor que estaba en primera está en tercera. El lanzamiento aquí viene. Se quedó alto. Es la cuarta mala. Transferencia para Díaz. Línea de hit. Por el medio del terreno. Viene una más. Y siguen los leones con sus garras sobre la anatomía del toro. Hit. Lo han llevado a la última posición. Roletazo. El segunda base lo tiene cómodo. A primera. A 43. Hay un out. Aquí hace swing. El campo corto. A segundo. Un out. A primera. Seis, cuatro, tres. Rado. En el momento preciso. Y colocado. En el lugar preciso. La cuarta mala transferencia para Aaron Hicks. Está sacando batazo de hit para el right field. Sigue el ataque de los melenudos. Le tiró y falló. Castro se va ponchado. Prepara para el número 11. Batazo de pago que tiene el tercer a base. Tiro va a primera de piconazo. Pero logra mantener la pelota. El picheo aquí viene. Batazo lento. Lo tiene el campo corto. Va a primera. 63. Finalizó la entrada. Victoria para el equipo de los leones del escogido. Cuatro carreras por cero sobre los toros del este. Outro. Eu – Outro.